qué tal amigos bienvenidos a su canal javi gamer gt hoy vean tengo un nuevo juego nuevo juego de lego que se llama brick tales he estado viendo algunos vídeos y consiste en que tenemos que ir construyendo algo verdad así como cuando nosotros compramos alguna pieza alguna pieza de lego sea la sobre cualquier tema verdad cualquier caricatura o película y cuando veremos la bolsita trae todas las piezas sueltas entonces que lo que tenemos que hacer irlas armando hasta pues que ya tengamos la pieza final verdad ya el objeto la nave el carro la ciudad lo que sea lo que habíamos comprado entonces este juego consiste en eso me llama mucho la atención porque tiene esta opción de construcción entonces vamos a ver qué tal ok veamos pues démosle aquí en jugar a ver qué nos dice has recibido una carta que tesoro tan excepcional que dice peque espero que estés bien hay la carta del abuelo el abuelo me está escribiendo ok imagino que es el personaje que vamos a utilizar he descubierto algo revolucionario que me gustaría enseñarte también me vendría bien que me echaras una mano el potencial de esto es increíble cuando llegue al parque temático utiliza el ascensor cuando llegues al parque temático utiliza el ascensor para bajar a mi laboratorio te espero allí bueno tenemos una invitación del abuelo vamos con el abuelo aquí nos aquí como estamos empezando el juego nos enseñan cómo es y cómo funciona verdad podemos usar las teclas aquí las teclas normales que usamos para movernos o si no podemos dejar presionado el mouse el ratón y ahí indicamos el recorrido ok bueno este es el parque temático vean aquí está todo esto de aquí y aquí está el ascensor bueno vamos a bajar aquí al ascensor a ver qué pasa entrar quien anda ahí eres tú pequé fantástico no te esperaba tan pronto quiero enseñarte este increíble trascendental qué pasó y ese temblor estás bien verás estaba colocándole los cables a mi invento y lo que acaba de lo que acabas de presenciar es lo que llamamos un desmontaje rápido no planificado en términos sencillos un exceso de potencia equivale a una gran explosión así que además de estar atrapado aquí arriba me encarga me he cargado la red eléctrica tenemos que reiniciar el generador principal pero primero puedes arrancar el de emergencia bueno esta emergencia lo ves ahí hazme el favor de encenderlo imagino que es este que está acá ok entonces aquí me encuentro y empezamos a movernos vamos a ver aquí ok aquí ya llegamos interactuar aquí esta vez como desconectado verdad listo tendría que haber tendría que haber cambiado esta antigua ya antigua ya hace años los cables no paran de desconectarse vamos tira de la palanca ok está guau qué es eso guau vaya y regresado las interferencias electromagnéticas me han debido de volver a esta dimensión hola soy a ex guau en qué puedo ayudarte que no no soy no no soy un genio que te concederá tres deseos tu abuelo me fabricó hace muchos años él me apodaba rosti hasta rosti pero en el espacio hice nuevos amigos alienígenas y me llamaron ese nombre raro ok te faltan los módulos de síntesis de síntesis de frecuencia necesarios para pronunciarlo correctamente lo más cercano sería blur del fling o qué nombre tan raro bueno pero puedo ya puedes llamarme rosti ok si rosti fijo rosti pensaba que te habías perdido hace años pues si me perdí un poco cuando me lanzaste al espacio te acuerdas pero vi cosas maravillosas y he vuelto curioso gran trabajo pequeño ha vuelto la luz resuelves los problemas como si fuéramos parientes jajaja o jaja pues claro que sí somos parientes que ingenioso o el abuelo está atrapado vamos a ayudarlo bueno entonces hay que ayudarlo vamos a ver a dónde nos tenemos que ir parece que tenemos que llegar a esa plataforma planeemos hasta ella no planeemos hasta ella ok espera tú no puedes entonces cómo lo hacemos es el momento perfecto para mostrarte lo que sé hacer te voy a enseñar el poder de la construcción ahí está miren construir vamos a construir varias cosas por acá y vamos a empezar con unas escaleras aquí estamos hablando sobre lo de la construcción verdad ok a ver qué dice acá tenemos signo de interrogación y una herramienta veamos aquí que dice aprender 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 a manipular los bloques entramos y a ver qué nos dice vamos a aprender a construir ok haz clic en el bloque para seleccionarlo y aquí está coloca el bloque el objetivo aquí venimos sí ok selecciona el siguiente bloque fantástico vámonos o sea que nos están enseñando desde cero bueno eso es lo que tienen lo que tiene como todo juego verdad mis queridos amigos cuando estamos comenzando nos enseñan paso a paso como es todo puede ser que al principio sea un poco lento el avanzar en la historia o lo que de lo que trata el juego porque estamos aprendiendo ok entonces si este es de construir pues nos están enseñando cómo colocar bloques y bloques ok bueno es fácil porque a nosotros nos dan los bloques pues con las manos los vamos armando pero lo que nos están enseñando aquí en el juego es cómo hacerlo aquí dentro del juego con el puntero del ratón y todo esto verdad bueno veamos aquí me dice construir repara las escaleras ok como podemos ver acá esta es la escalera que tenemos ahí y tengo los tres bloques que son los que tengo que mover que dice el objetivo coloca los tres bloques entonces que tenemos que hacer movernos aquí ahí hay uno miren aquí tenemos otro y aquí colocaríamos el otro listo finalizar cuando ya me aparece este botón de finalizar quiere decir que ya lo logramos porque miren también aquí me aparece el cheque esa marca de esa seña de que está correcto finalizar vaya rosti sabes construir cosas como no recuerdo que fueras capaz de hacerlo cuando te fabrique bueno ahí está miren aquí está la escalera ya están los bloques que colocamos bueno entonces subamos a tenemos más aquí 2.21 llegó vatios eran muchos el generador ha fundido los fusibles sustituyerlos sustituyerlos puedes montar nuevos si no hay suficientes veamos aquí a ver qué nos enseña aprender a girar los bloques ok seleccionamos este dice haz clic en el bloque seleccionado para girarlo muevelo hasta la zona resaltada o sea que aquí le damos aquí clic y gira si le doy clic acá o sea le depende donde le dé clic ahí ese es como que el centro de giro verdad bueno y luego ya lo movemos dejando presionado arrastramos los bloques mantén el pulsado shift y haz clic en el bloque seleccionado para girarlo hacia el otro lado ok o sea que si dejo pero así dejo presionado shift es para girar hacia el otro lado ok ahí estamos entonces ya lo podemos ver aquí listo con lo que coloca el bloque finalizado muy bien ahora veamos qué trabajo nos ponen monta los fusibles el fusible que falta ok veamos a aquí aquí nos está dando una muestra de cómo tiene que ser y aquí nos dan ya las piezas sueltas entonces vamos a ver este de acá lo tenemos que girar aquí listo este de aquí va ahí pero como podemos ver hay que girar lo verdad entonces aquí un clic listo ahora vamos con este otro ahí está bueno a mí se colocó atrás ahí está y este último va aquí arriba listo terminamos bien ese es el objetivo ir armando todo está muy fácil al principio pero ya veremos a ver qué cosas tan complicadas nos ponen más adelante finalizar muy bien ya tenemos lo de los fusibles listos veamos aquí que aprendemos que nos enseña aprende a controlar la cámara busca el bloque arrastra con a la ruedita está del cómo se llama del puntero verdad ahí está si dejamos si presionó la ruedita del mouse esa ruedita del scroll podemos mover el objeto aquí verdad o vamos a ver con shift y esto de acá bien ahí está la cámara busquemos el bloque ya lo tenemos aquí está ahora tengo que colocar el bloque acá arriba ya es una combinación de lo que hemos aprendido y listo ahora que dice arrastra con y arrastrar quiero ver a bueno está esta otra forma miren que podemos girar aquí ok entonces ya encontramos el otro bloque y ya lo podemos colocar aquí arribita listo objetivo completado finalizar muy bien bueno vamos entonces a ver aquí que más tenemos aprende a usar las la paleta de bloques veamos acá aquí tengo para eliminar bloques elimina todos los bloques dentro de la línea descontinua o sea que tengo que darle clic derecho clic derecho en este derecho derecho clic derecho clic derecho listo listo cuando tenemos muchos bloques los colocamos en una paleta ok con todo ordenado ya podemos centrarnos en construir prueba a construir una torre pequeña aquí ya nos dan una pequeña muestra vea entonces aquí viene este en este otro acá otro acá uno más y otro más listo finalizado ya terminamos ahora aquí vamos a ver qué pasa con esto sustituye a los fusibles fundidos ok aquí vean aquí tengo tres de estos fusibles y necesito colocarlos igual que ese que tenemos aquí verdad entonces lo vamos a arrastrar solo lo vamos a girar y lo colocamos ahí ahora vamos con este otro y lo colocamos y vamos con el último para acá y listo ahí está miren terminamos tareas bien sencillas verdad pero es por lo mismo estamos comenzando el juego genial ahora repara las tuberías para que el sistema hidráulico vuelva a funcionar tuberías vamos a ver lo de las tuberías que pasa aquí descubre la validez de los bloques y la simulación bueno hay una hay unas reglas para construir cosas más complejas los bloques colocados que no se pueden modificar como estas placas de 2 x 4 sirven de ancla ok esto no los puedo y regla número uno los bloques se deben conectar en un ancla de lo contrario no serán válidos no vamos a ver ver los bloques de 2 x 2 y 2 x 4 no están conectados a la placa de a las placas de la parte inferior por lo que no son válidos veamos aquí sí 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 es que este verde citó estaba como que muy arriba verdad entonces necesito colocar este acá y entonces ya este verde funciona aquí bien listo ves ahora ambos bloques son válidos sí porque estaba el verde arriba pero no tenía ese celeste regla número 2 los bloques se deben de colocar en las líneas discontinuas ves 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 este bloque 2 x 2 de ahí se sale de la zona permitida así como está salido miren una parte tenemos que tiene que estar dentro listo fantástico pasemos a otra cosa genial haz clic en simulación para comprobar la estabilidad de la construcción bueno simular aquí obviamente se cayó ven ahí hay un problema pues no está bien pero seguro que podemos solucionarlo ok clic para volver no quedó aquí atrás ahí está coloca los bloques para reforzar la tabla blanca o sea que esa tablita blanca vamos a ver recuerda que los bloques no pueden flotar en el aire no serán válidos y desaparecerán bueno entonces como pueden ver este verde está en el aire y este blanco también entonces vamos a copiar el mismo diseño del otro lado ok ahí está este y aquí ponemos este otro listo ahora probemos la simulación listo ve aquí está que no caiga el peso que no que nada se rompa y espera un rato completamos muy bien listo ok ahora sí vamos a construir construye una pasarela para cruzar el hueco bueno aquí está miren qué interesante esto esta flecha creo que me indica donde comienzo o sea que con las piezas que tengo aquí abajo tengo que construir algo para llegar al otro lado vamos a ver y luego venimos que aquí tal vez verdad luego otro más y este de aquí a este mes me quedó movido pero está en el aire ok clic izquierdo creo que regresa verdad ahí está bueno bueno entonces a ver cómo hacemos aquí esto a ver pongamos este aquí pongamos este otro por acá y creo que aquí ya puedo colocar este listo miren ahí está como que el puente citó démosle en simular no si funcionó muy bien que nada se rompa y que el robot llegue bien finalizar muy bien entonces a miren si cabal ahí está y como lo construimos así queda bueno veamos aquí quedarnos enseñan ahora aprender a mover los bloques verticalmente selecciona el bloque cual voy a seleccionar este pulsa el botón arriba en la pantalla este miren arriba abajo o e para mover el bloque hacia arriba vamos a ver bueno y aquí abajo y aquí arriba miren ahí arriba pero vamos a llegar hasta donde es ahí listo pulsa el botón de abajo de abajo en la pantalla este que está acá o la letra q para mover el bloque hacia abajo démosle aquí clic ok ahí ya estamos mantén pulsado shift y luego arriba o abajo q para mover el bloque de forma escalonada vamos a ver shift y luego arriba a es más lento miren arriba abajo no y ahora qué pasó y va bien que pasó ahí está siento que tenerlo tengo que tenerlo seleccionado arriba arriba y ahí vamos eso bien mantén pulsado shift mientras mueves un bloque para bloquear su posición vertical colócalo al lado voy a vamos a ver aquí ahí coloquemos lo ahora dejo presionado shift para que cuando lo movamos mantenga la misma altura y listo ahí está bien excelente muy bien imagino que esto nos va a ayudar bastante acá reconecta las tuberías ok bueno aquí tengo a qué bonito esto miren ahí tengo una dos y tres tuberías usa arriba y abajo para colocar las piezas de la tubería la sombra te ayudará como con la ubicación veamos acá aquí estoy aquí miren ahí está bien dejamos presionado a nosotros le damos arriba a ver seleccionamos le damos arriba listo ven ok ahí está vamos con este otro lo ponemos acá arriba venimos con este lo giramos colocamos ahí está bien arriba hay que seleccionarlo arriba y listo bien ahí vamos aprendiendo tan bonitos estos tutoriales no sé si a ustedes les gustan han jugado los demás legos juegos de legos muy buenos por cierto verdad que tienen su gracia tienen algo diferente y miren esto está muy bonito a los que le encantan los legos si alguna vez han armado legos habían de probar este juego buen trabajo dice el abuelo ahora vuelve a encender la máquina hidráulica vámonos de regreso encender la máquina hidráulica me imagino que por acá no 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 es aquí donde es aquí perpadea esto casi has llegado podemos construir algo para salvar es para salvar ese hueco para verdad para pasar por ahí bueno vamos a ver aquí tengo otra herramienta miren veamos qué hacemos construye una pasarela para llegar a la plataforma del abuelo bueno aquí está miró una simulación vamos a de aquí hasta acá miren qué bonitos estos los que han armado legos me entenderán aquí y entonces ya venimos acá y vamos a armar esto aquí viene otro aquí viene otro bien ya se conectó con el de aquí abajo con este con la columna es bien este otro acá uno más y cabal miren nos dan las piezas cabales justas justas hacemos la simulación no se caen si sostiene muy bien finalizar a ver ahí el puente ya quedó de una vez colocado el el puente citó vamos con el abuelo rosti eres tú donde has estado o no y tus brazos los estragos del tiempo y el espacio te han destruido no seas tan dramático abuelo me han mejorado me enviaste a explorar el espacio pero me atacó me atas me atasqué en un pliegue hiper dimensional al principio pasé muchísimo miedo para que es un robot y siente miedo verdad pero conocí a unos alienígenas alienígenas muy amables que me repararon y me dejaron viajar con ellos por el multiverso para ayudar a la gente y cambiaron los brazos multi y multifuncionales que me diste por un generador de partículas de gravedad de punto cero vaya claro el típico generador plástico no práctico práctico de tres puntos base una tecnología sencilla para un inventor como yo en fin me alegro que me alegro de teneros aquí a los dos venido os voy a enseñar mi invento vamos a ver ok qué pasó cuál es el invento mientras experimentaba descubrir algo revolucionario como crear portales aunque ha tardado años en hacer que funcione creo que ya lo he conseguido no te parece increíble sí un desastre increíble mira lo que has liado qué el parque sí puede que esté en estado de en estado de leve confusión o no qué pasa la alcaldesa lleva años diciéndome que si no limpio el parque cerrará este andrajoso lugar y expropiará los terrenos me distraje en el portal y se me olvidó no voy a poder limpiarlo a tiempo estás muy abandonado está muy abandonado te has planteado empalmar el espacio-tiempo un local con una unidad de realidad alternativa espacio-temporal una que así me quedé yo también es sencillo cuando las cuerdas cuánticas vibran en fase con las perturbaciones de la radiación de microondas de fondo madre qué es eso echa el freno no te mi peque no entiende lo que dices lo siento mucho lo siento de verdad vuelvo a empezar arregla cosas rotas perfecto es justo lo que necesitamos quiero comprar tres aceptas tarjetas de crédito no será necesario posee los conocimientos y el equipamiento necesario para ensamblarlo gratis con piezas que tienes en tu propiedad ok vamos a ver qué nos arma aquí este robotito el rosti excelente ahora sólo necesitamos energía suficiente para utilizar la máquina electricidad sí pero algo más potente como los cristales de felicidad son la mayoría fuente de energía que he encontrado en mis viajes cristales de qué explícate los cristales se generan en pozos espacio-temporales locales cuando la media la media kármica positiva delta superior del valor ese no sé qué es donde empieza a bloquear este rosti ya te lo he dicho no sé lo que significa todo eso digo mi pequeño entiende nada seguro echarle la culpa al hijo al peque al nieto lo simplificado lo simplificó paso 1 ayudamos a las personas para que estén felices paso 2 los cristales de felicidad aparece ahí está 3 arreglamos el parque temático 4 todos felices y nos tomamos un helado hay varias ubicaciones en las que las personas necesitarán ayuda pronto la primera está en la coordenada wow todo ese número 1 ahí está no sé qué unidades de media utiliza eso está muy lejos considerablemente ojalá tuviéramos estuviéramos un portal que por supuesto un portal funcionaría ves sabía que sería útil voy a piratear el portal y a prepararlo todo bueno parece que vamos a viajar entonces en un portal a ver qué tal próximo destino y para todas las coordenadas de esos bueno este es el portal miren ya lo abrió y se parece ser una jungla bueno vamos a ver qué tal así que os vais conseguís cristales de felicidad y limpiamos este desastre exactamente bueno pues venga largo de aquí bueno ahí nos vamos entonces creo que estos son los cristales no sí o miren aquí dice que la jungla tenemos 0% completado la historia 0% los cofres tenemos que encontrar cofres comprar y 20 animales y ahí vamos a usar el portal ok mis amigos entonces qué les parece cómo vamos aquí interesante verdad cómo vamos a construir a construir perdón qué vamos a construir acá se ve algo interesante me da ir armando con las piezas que nos dan ir armando lo que se necesita verdad entonces se ve bastante interesante ok bueno entonces usemos el portal a ver a dónde nos llevan a ver qué que nos trae qué más nos tiene este juego ok ya me lo ven muy bien a vegetación frondosa aire fresco y unas ruinas misteriosos vamos a explorar ok me imagino que este es el caminito aquí bueno si me puedo salir de ahí no un avión o no lo has visto un avión pequeño se ha estrellado en esas montañas he visto unos paracaídas abriéndose espero que todos estén bien tenemos que ayudarles ahora mismo bueno vamos a ver así me puedo salir de ahí yo pensé que no vamos a ver miren a miren la tortolita jajaja que chistosa bueno veamos a ver qué nos enseñan acá o qué construimos construye unas escaleras para llegar a la parte superior ya con la experiencia que tenemos verdad miren aquí empezamos y aquí seguimos la altura máxima de peldaño que puede subir son de tres placas o un bloque el ancho mínimo del camino es de dos tacos o sea que me dan indicaciones también bueno tengo que llegar hasta allá arriba como le hacemos aquí nos vamos aquí no vamos a ver vámonos aquí vamos bien o no llegó muy bien ahí ahí está quiero ver me pasé uno pero yo creo que tal vez ahí verdad probamos simular ahí está bien funcional bueno lo que siento yo es de que tal vez nos dan la libertad de poder construirlo a nuestro gusto verdad porque hasta nos dan piezas de más o sea que bueno podemos probar verdad de distintas formas eso es lo bueno nos dan esa libertad listo entonces ya tengo aquí esto vamos a subir tenemos más para construir aquí que dice construye una pasarela elevada para cruzar el río muy bien o sea que todo lo vamos a tener que construir acá vean veamos aquí 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 sí lleva el robot de prueba que nada se rompa aquí si nos están dando cer ahí tengo 6 de esos vamos a ver aquí y es que no nos dan bueno no nos dan ninguna guía ni nada verdad para para como que basarnos en eso bueno veamos aquí bueno aquí está ahí estamos, miren ya lo tengo ahora estos pasamanos aquí uno dos ah no, se cayó ahí está la cosa es de que esos tienen que apoyarse aquí en algo podría ser se me ocurre algo así ponemos aquí la sombra y le damos aquí arriba ahí está, entonces ya podemos colocar uno de estos aquí y otro de acá es que como es un puente largo fácilmente se puede caer ponemos aquí aquí arriba, ahí está, miren ah que que bonito está este juego ustedes que bonito está este juego, me gusta bastante veamos aquí me imagino que aquí vamos a poner otro acá aquí otro por aquí lo mismo verdad, la misma mecánica que la que acabamos de ver podemos guiar la sombra y lo llevamos hacia arriba bien demolequín este aquí y este otro aquí por la sombra arriba, arriba ay no mucho ahí probemos la simulación si funcionó miren ah que bien bueno ahí está nos dan hasta piezas de más eso está bien ahí solo veamos aquí aquí esta pieza bueno no que fue la que botó el avión pues nada verdad y aquí podría bajar bueno pero será que puedo bajar acá no no cabal ahí tenemos un tope entonces sigamos hay que estar pendiente porque puede ser que encontremos algunos objetos por ahí no sé que nos sirvan perdidos o algo miren el ave que bonita muy bien vamos acá el puente es estable pero buscas pero buscas más creatividad echa un vistazo aquí ya nos van a enseñar no construye una pasarela elevada para cruzar el río cuando hayas finalizado una construcción puedes activar su modo libre ok haz clic en el botón libre para activar el modo libre aquí ah está aquí clic activa el modo libre para la construcción actual en este modo se eliminan los límites de bloques y obtienes bloques adicionales para utilizarlos mantén funcionado tab para mostrar paleta colores hasta colores podemos ok nuestra selección de bloques adicionales es limitada pero seguro que se aplicará se ampliará conforme avances en nuestra aventura pulsa 1 para hacer o sea que aparte de esto podemos traer más bloques aquí ok pero para qué traería más no sé no sé tal es este aquí al final es que sería como decoración tal vez verdad ir decorando eso es lo que podría hacer decorarlo verdad darle darle un toque extra a esto pues está excelente porque aquí los que son creativos pues ya tienen para para entretenerse y pasarla bien verdad algo que me faltó aquí tal vez es colocar aquí otro vamos a ver oh no subió este ahí está y este otro acá ahí verdad ah no 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 perdón no era ahí era acá ahí me quedó muy para acá ahí está verdad y aquí podría haber colocado aquí como que el pasamanos verdad como para sostenerse para no caerse verdad ahí está ah me quedó muy largo este ah es que este un poco más para acá este quedó en el aire y aquí ahí está miren y entonces que más podríamos colocar este ahí este otro acá y ya traemos el otro pasamanos aquí vean a ver qué tal ahí qué bonito está esto y bueno la creatividad del modo libre verdad lo que podemos hacer aquí pintar y seleccionar todo esto pero bueno aquí ya ya se los dejo a ustedes para que lo hagan un tiempecito porque si no me voy a llevar demasiado tiempo en esto igual probamos el simulador y listo ahí está finalizar ahí está bueno ok vamos a bajar acá qué tenemos aquí qué es esto diríjese dirige dirigirse al norte ok dice socorro estoy atrapada ayuda necesito uy esa sota parece datar del paleo paleo político paleo político tardío tengo que anotarlo qué estaba diciendo ya me acuerdo ayuda estoy atrapada no te preocupes te bajaremos en menos de lo que en menos de lo que tarda una oveja una oveja eléctrica en hacer dos ciclos de carga wow bueno vamos a ver aquí entonces si podemos cambiar de de mapas o como mapas dentro de otros mapas verdad aquí qué es esto inspeccionar las enredaderas sostienen la estatua podría romperlas si tuviera suficiente fuerza solo eso me dice verdad por el momento creo que nada bueno vamos a ay miren el camaleón qué lindo qué chilero bueno vamos a subir acá espera parece que la plataforma es inestable y no soportará más peso ajá deberíamos construir algo debajo para reforzarlo ok entonces bajemos así aquí está el icono este construir un soporte para la plataforma aquí está la plataforma todo esto lo que me dieron bueno cómo construimos un soporte acá de aquí tenemos que llegar hasta acá arriba verdad doble de plano o solo uno tenemos que construir que nada se rompa espera un rato bueno probemos aquí quiero ver que línea recta verdad no este no girémoslo bueno lo que les digo verdad aquí es creatividad libre para cada aquí podemos venir acá luego se me ocurre no sé para variar tal vez aquí un poco le damos acá que otra podríamos bueno este es de tres de dos aquí tal vez y luego ya vamos a ver ahí vendríamos tenemos de tres espacios si tendría que colocar este acá verdad uy me quedó muy ahí ahí está algo así tal vez y luego subimos acá hombre arriba ahí otro más y listo miren así como que creando diseños no sé simulemos ah pero faltó el otro lado perdón así que ups perdón perdón la cosa es de que no me dieron la misma base para el otro lado entonces vamos a tener que crear la nuestra vamos a ver miremos que esté siempre alineado por ejemplo ahí ahí verdad bueno entonces ahora aquí que podemos hacer un poco más para acá no lo que había hecho era este verdad solo que se me quedó un poco más alto que el otro luego uno aquí ahí estamos luego era este verdad ahí luego que venía ahí ya no tengo esos bloques se me acabaron que hacemos que hacemos ahora ponemos este no espéreme espéreme vamos a ver aquí luego subimos este para acá ay se cayó ahí estamos ahora viene esta patita aquí solo que esta hay que girarla ahí estamos y me está quedando esto torcido miren nada que ver que hice mal aquí algo así verdad es que todo fue por este de aquí este luego ahí ven más o menos más o menos luego podemos tal vez colocar este aquí tal vez de adorno bueno ahora ya no tengo más para aquí arriba ve pues aquí ya se nos complicó un poco la situación ay dios pero miren ahí necesito algo probemos este ahí y no no entra miren era para que hiciera como que la cuñita ahí pero no bueno entonces quitemos este quitemos este a ver si colocamos otro de estos aquí tampoco 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 bueno aquí como que ya no vamos a buscar lo estético solo vamos a intentar lograr el objetivo ok aquí se pasa esto este de aquí todo se pasa y como le voy a hacer ah quité este ah puedo quitar de ahí piezas es que este bloque que me dan aquí ve la base esta esta es la diferencia ahí y no tengo uno delgadito para eso probemos la simulación la simulación porque se cayó es que como no lo complete no llegó hasta arriba no me tomé en cuenta todo esto bueno vamos a ver como no la ingeniamos aquí para esto este de aquí es que necesitaría uno más a ver aquí es que todos estos tienen a ver este tal vez este no 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 y como le voy a hacer entonces para sostener eso o puedo hacer algo vamos a ver no sé se me ocurrió aquí una mi locura esta es la única base entonces se me ocurrió algo a ver espéreme vamos a ver se me ocurrió lo siguiente lo que puedo hacer es vamos a ver aquí si hay ahí como que que tuviera una sola base y de ahí nos vamos para allá tal vez que piensan que piensan este cuate está loco pero no sé puede ser ahí está y ahora aquí pues vamos vamos a irnos para arriba y colocamos aquí todas las piezas que que se puedan aquí me quedan cuatro tres ah se cayó ahí dos aquí quiero ver ay dios miren pues era para acá ni siquiera lo había colocado bien desde el principio vamos a ver este acá este acá este acá este aquí este aquí ahí está este otro acá y este aquí ahora sí verdad vamos bien este último acá ya no me caben más pongamos este se cayó ahí bueno ahí ya ya enganchó ahora solo nos falta este otro ahí pongámosle este otro otro de aquí y por último tal vez este ahí está miren creen que funciona o no probamos ojo sí muy bien qué interesante bueno ya la estética y lo demás ya lo probamos para después finalizar bueno entonces miren ya quedó ahí ahí está el diseño un diseño muy extraño bueno ahora sí ya podemos pasar este lugar es increíble llevo aquí poco más de 5 minutos y ya he visto muchísimas cosas la arqueóloga nerviosa gracias por ayudarme por cierto soy arqueóloga y he venido a explorar la zona antes antes de vuestra llegada estaba empezando a crear a creer en la maldición del espíritu de la montaña jaja mis sensores no detectan otra forma de vida cerca ¿estabas sola? no había había dos personas más la piloto y un periodista no no me preocupa la piloto creo que se las puede apañar sola sin embargo el periodista creo que el avión se cayó por como temblaba de miedo entendido los encontraremos lo más rápido posible ¿sabes dónde cayó el avión? ¿dónde acabó el avión? el piloto gritó algo sobre aterrizar en la cima de la montaña deberíamos deberíais echar un vistazo oh toma este látigo todo gran arqueólogo debe tener uno vamos a presentar leones bueno al menos todos los indi los látigos son una pesadilla para los departamentos jurídicos de empresa bueno tenemos un látigo ahora puedes balancearte ahí está balancearte y alcanzar lugares más altos ok genial aquí está la primera prueba de plano mira ese poste intenta lanzarle el látigo bueno gracias seguro que nos resultará muy útil espero que así sea y cuando encuentres a los demás diles que se reúnan conmigo en el campamento base ok búscalo ahí está el objetivo busca los demás ahí en la montaña esta bueno entonces venimos acá aquí en rojo nos va a mostrar lo del látigo ojo eso Indiana Jones muy bien ahora aquí ¿qué pasó? nunca hemos estado aquí pero esta entrada me resulta familiar vamos a ver entrar busca a los demás cerca de la cima de la montaña bueno vamos a ver ¿qué tenemos por acá? espera reconozco la señal esto es tecnología alienígena en el espacio los conocí y me ayudaron a actualizarme por eso soy tan inteligente seguro que si me llevas ahí puedo descubrir algo sobre el podio vamos a ver si no hay nada más miren un tesoro bueno miramos ahí ¿qué pasa? interactuar ahí está oh vaya me siento siento mucha fuerza si encontrar algo sujeto con enredaderas creo que podría soltarlo ah miren lo que la estatua que habíamos visto ¿sabes de la existencia de algo así? quiero poder poner a prueba esta fuerza ok ahí hay un puente esto está cumplido pulsa shift para golpear el suelo aquí no me ha encantado quiero aplastar algo ok vamos a ver aquí no hay nada más ¿verdad? bueno subamos la escalera aquí ahora acá ah aquí vamos a golpear algo ¿no? ahí está jaja añicos es como el golpe de de Hulk así aplasta ok aquí podemos venir aquí ya no aquí ya no hay nada vamos a bajar acá aquí atrasito bien ¿qué vamos a ver acá? ¿podemos aplastar esto? sí ahí está como que fuera un lugar secreto esto o algo ¿verdad? pero no ahí vamos ok ahora aplastamos aquí no pensé que íbamos a estar encontrando algunos objetos o algo pero no ahí está aquí podríamos bajar ah pero regresamos a donde estábamos bueno entonces vamos a pasar por este puentecito ahí está el cofre listos vamos a ver bananas plátanos tienes 50 plátanos genial ¿para qué los plátanos? por si te da hambre no de plano bueno vamos a tener que regresar porque aquí creo que ya no hay nada más que hacer bueno y ahora ah como ya puedo aplastar creo que ya puedo repasar por otro caminito que había dejado atrás ah miren aquí están aldeanas también y todavía podría regresar un poco más pero pasemos aquí en aldeanas a ver qué tal las enredaderas sostienen la estatua podría podría romperla si tuviera suficiente fuerza sí cabal eso es lo que habíamos hablado ¿verdad? ahí está una ahí viene la segunda listo ¿y ahora qué? ah ya puedo mover esto ¿verdad? oh y ahora aquí ¿qué? ah interesante miren es un ascensor esto no o solo es ah no solo es para poder pasar del otro lado bien ahora para dónde nos vamos y aquí algo de construir vamos a ver qué tal copia la estatua del mono ok entonces tenemos que hacer la misma estatua del mono bueno 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 veamos pues aquí este de acá lo vamos a girar ahí está ¿verdad? son los pies del mono bien ahora la parte de atrás es esta giremosla ahí vamos luego vienen esto que son las ¿qué? las manos ¿verdad? del mono ah pero hay que girarlas ahí está luego vienen aquí los hombros muy bien vamos con la boca ahí está y por último los ojos y cabeza listo igualito miren muy bien ya lo logramos ¿para qué? a ver o no sé aquí puedo mover esto vamos a ver qué pasa aquí ah vamos a igualar ahí está al igualarlo se abre la puerta excelente muy bien una puerta secreta que lleva al interior de la montaña veamos qué hay solo quiero revisar un poco aquí abajo si no dejo nada ¿este qué está haciendo aquí? ¿qué es? un biólogo apasionado miren está disfrazado de árbol mis sensores indican que este árbol no es una planta silencio vas a espantar vas a espantar a los animales ¿qué haces aquí? me dedico a estudiar animales sofisticados en especial los fascinantes camaleones pero se camuflan tan bien que no los no los encuentro ¿podrías traerme uno unos cuantos? creo que como 20 bastarán a la gran 20 no quiere más este cuate aquí aquí bueno aquí no hay nada ¿verdad? bueno vamos a ver me imagino que esa de los camaleones es una misión pequeña ¿verdad? porque bueno eso es lo que tienen los juegos que a veces tienen como que misiones secundarias y todo eso bueno vamos a ver acá dice escape para acceder al modo observador usa los controles de la cámara para echarle un vistazo y encontrar los caminos y objetos ocultos a esto miren aquí hay algo miren esto aquí también si pues podemos estar revisando constantemente todo esto continuar ok ahora ¿dónde nos vamos? aquí no hay nada están esos camaleones miren aquí hay un paso que seguro si lo puedo habilitar ahí está veamos aquí a dónde nos lleva esto a ningún lado a ningún lado ¿y para qué era esto entonces? ahí está aquí y ahora bien ¿y aquí qué? veamos aquí movamos esto a ver qué pasa aquí aquí entré y no hay nada es que tengo que se tiene que abrir esos barrotes ¿verdad? por eso es de que no puedo pasar todavía no puedo avanzar bueno ok vamos a ver sí porque esos barrotes que están ahí no los puedo botar con esta explosión no 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 se puede vamos a subir aquí ok vamos a ver que por acá las florecitas todo esto aquí qué no hay nada ah bien ya pasamos de este lado y ahora aquí ¿qué? subimos subamos a ver qué encontramos aquí hay un paso para ese lado pero todavía no ah una compuerta vamos a ver qué nos abre esto ahí está miren podemos llegar ahí me imagino que nos van a dar más bananas ¿no? bueno aquí lo que tenemos que hacer es explorar un poco ¿verdad? explorar un poco para ver qué más cosas que para encontrar y bananas no sé para qué servirán las bananas pero para comprar algo tal vez aquí podemos pasar bien miren ahí ¿qué es este? un crustáceo ¿qué es este? un cangrejo pero ese no me sirve ¿y aquí qué hay? nada veamos no hay nada pero ¿cómo abro esas compuertas de ahí? bueno ya veremos aquí vamos a ver aquí más adelante no se puede regresemos acá por acá aquí podía subir subamos ah no si de aquí vengo ¿verdad? aquí podía bajar ¿qué más había aquí abajo? aquí ah esta es una compuerta pero no no la puedo utilizar por ahora y aquí bajamos sería interesante a ver qué más cosas ¿verdad? subamos pasemos aquí a ver qué tal bueno aquí tenemos otra pieza esto que es por el momento no es nada venimos acá más para construir qué bien improvisa una escalera hacia la colina con unas tablas que tengan que tengas a mano ok aquí me encuentro entonces tengo que ah estos son los soportes entonces tengo que rodear aquí para ir subiendo bueno 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 está bien a ver a ver cómo le hacemos a esto este podría ser la base no puedo bajar más porque podría colocar este de aquí ahí miren ¿verdad? luego aquí sí podría colocar este y entonces ahora ¿qué? podría colocar aquí este de acá y luego aquí armamos otras escaleras como estamos ahí un poco más aquí ahí está vean ahora aquí podría venir otro acá ¿verdad? ahí está podríamos colocar este ahí no no este no mejor este ¿sí? porque así podemos rodear aquí y luego a este de acá ¿verdad? y este otro de acá entra ahí entra 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 vamos vamos entra ahí está ahí entro y ahí ¿qué más podríamos colocar acá? tal vez de estos otro otro ah ya no puedo colocar otro ahí podría colocar ah no estos no porque estos ya no son uno de aquí sí ahí está y ahora tenemos que subir porque tenemos que ir hasta arriba ok que podríamos colocar ahí que tenemos que llegar hasta acá arriba porque ya no podemos seguir rodeando aquí van bien las escaleras miren aquí bueno bueno hagamos una simulación por el momento ¿sí? a ver qué pasa ah sí está subiendo bueno si funcionó ahí entonces acá un poco más para arriba vamos a ver podríamos colocar este aquí veamos si sube el robot esta grada un poco más alta así subió entonces aquí está un poco más sencillo podemos colocar este este otro acá otro más y otro más probemos sí excelente muy bien ahí está tal vez no es el mejor diseño de puentes del mundo pero es funcional ok más piezas tiradas por todos lados y qué más hay aquí tenemos una cavernita veamos qué pasa ahí hola soy bu fenómeno fantasmal de los negocios échale un vistazo a mi mercancía ah puedo comprar aquí miren para qué bien aquí tenemos un par de trapitos para tu armario y por aquí varios colores y bloques nuevos para el modo libre así pues entonces aquí podemos venir y comprar lo que queremos ah están los plátanos miren podemos colocarle este me gusta vamos a ponerlo como me encantan las películas de indiana jones vamos a comprar este vean chaqueta de exploración las manchas y arañazos son insignias de honor gracias por tu compra puedes abrir el menú y acceder al armario para personalizar tu aspecto los objetos que compres en la tienda aparecerán en tu modo en tu fondo lila y siempre aparecerán los primeros en sus categorías bueno ya tengo ese de piernas podría ser ese tal vez verdad 12 plátanos comprémoslo bien ahora que compramos bueno este es de aviador y este es un casco de safari el casco de safari o el casco de piloto mejor el de safari listo bueno entonces aquí salimos aquí está el armario ahí estamos ah miren todos estos aspectos no sabía que lo podía cambiar desde antes ahí está cabeza el cuerpo miren todos estos que bien ah miren nos sentimos así menos violentos menos matemáticos este es de mujer miren aquí wow que buenos diseños me gusta bastante pero bueno ya que compré estos pues hay que usarlos verdad ah tengo que activar ahí poner vamos a este de aquí de poner aquí sin cabeza miren todos los peinados que bien si hay bastantes diseños wow muy bien y los pies cuál fue el que compré este de fuera si es ese ahí está miren todos los diseños excelente la cara ah vean y la cara también podemos buscar veamos veamos aquí ese de bigote se ve bien ok pero vamos a dejar el clásico ahí bueno continuamos vean ahí que bien que bien se ve esto bueno estos son unos de libre pero esos todavía no esos son como para ya después ok bueno vamos a ver tenemos que ir a buscar a encontrar esas personas donde estarán uy está el avión ayuda ayuda primero el avión ahora estoy atascado en un árbol quiero irme a casa no necesito tanto estrés en mi vida miren ahí está el avión que excelente está el humo miren ese humo que bien me gusta bastante veamos que podemos construir aquí seguro que con las piezas esparcidas del avión podemos aplicar alguna alguna máquina voladora necesitaremos necesitamos una hélice y un lugar para sentarnos muy bien o sea que eso es lo que tenemos que venir a traer acá hay que buscar ahí está la hélice miren bueno listo convierte la energía rotatoria en elevación perpendicular al plano de rotación wow lenguaje técnico ah de una vez la coloca ahí vamos con el látigo eso y aquí tengo ah este es el otro que se ha faltado asiento de piloto lugar para que se siente el piloto o que o querías que fuera un drone no tripulado tenemos todas las piezas necesarias rápido vamos a construir algo para salvarlo bueno vamos a ver aquí eso aquí a ver que nos dicen construye un un girocóptero con piezas de repuesto para rescatar al periodista miren esto wow aquí si está esto mero complication dirían por ahí ok y aquí que wow y esto para que servirá eso es planta no creo que sirva de nada bueno vamos a ver necesitamos algo para colocar la hélice entonces vamos a colocar este aquí vamos a colocar este otro pongamos no este no pongamos aquí este este otro por acá otro aquí otro aquí pongamos luces adelante que les parece estas me imagino que son como luces verdad es que si bueno aquí nos están dando las cosas sin manual entonces aquí es la pura creatividad a ver que que tal verdad nuestra creatividad y todo eso que más que más podríamos colocar bueno pongamos otros más de estos aquí arriba que tenemos bastantes ahí está y este quedó donde no tenía que estar ahí está ahora ay 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 que hice que hice ahí está bueno no sé tal vez se podría colocar este ay dios hay que ver ahí ahí mira pues te hagan cuidado cuando muevan algo porque bueno y este otro por acá bien y ahora será que ya puedo colocar este aquí arriba no me deja por el no sé la antena esa verdad bueno vamos a ver qué más colocamos acá y si colocamos estos de aquí ahí sí que probando verdad ustedes probando de todo un poco tal vez ya despuesito con más tiempo ya podríamos construir algo más pues más qué bonito algo más vistoso verdad pero pero por qué necio con su cara ahí está miren y lo que podría colocar acá arriba es y esto para qué es para qué servirá esto y aquí puedo colocar esto no la hélice no no nada que ver no esto no sé para qué servirá bueno así de alguna vez puedo colocar aquí la hélice quiero ver ahí está miren dice alcanza la altura de vuelo establecido espero un rato vamos a ver simulemos bien funcional está bien finalizar ok ahora qué es esta tuerca que está aquí interactuar miren qué bien wow qué excelente qué es esto de acá aquí podemos romper ahí está así cae él ahí está ya encontramos al periodista a ver qué nos dice gracias por bajarme pero tenéis que encontrar a la piloto por favor tenga mucho tengo mucho miedo echo de menos mi sofá y mi gata la manopla no tenía que haberla dejado a menos de que ese cacharro volador pueda llevarme a casa la piloto es la única que puede sacarme de aquí búscala bien veo el avión pero no hay ni rastro de la piloto tenés idea de dónde podría estar no quería abandonar el avión dijo que se iría hasta el suelo con él y si es y hasta con él si era necesario quizá esté debajo bajo tierra donde quiera que esté tengo claro que estará vivita y coliando y probablemente firmando autógrafos estoy cansado y asustado así que me vuelvo al campamento adiós bueno voy a descansar sigue al periodista hacia el sur bueno vamos a ver aquí no hay nada o sea que si podemos agarrar los animalitos ok ok vamos aquí viajemos por acá destruyamos un poco por aquí a ver a ver qué encontramos ah ah miren qué es esto más bananas esa es la moneda aquí entonces del juego ok y aquí para acá no hay nada o sea que la tortolita también la podríamos agarrar si ve ahí está mariquita la cosa que animal más bonito podría ser importante más adelante o quizá solo sea adorable bueno vamos entonces para acá para acá para acá bajemos de aquí no hay nada verdad eh no ok sigámoslo ¿por qué en la jungla? ¿por qué en la jungla? no lo soporto no tenía que estar no tenía que haber venido esto iba a ser una breve entrevista y en en un restaurante otra vez vosotros qué coincidencia iba hacia el campamento cuando me encontré con este hueco en resumidas cuentas que estoy atascado que estoy atascado y aún me da miedo este lugar por si lo dudabas me aterra ayúdame un espacio que se puede cruzar oído cocina bueno vamos a ver aquí a construir construye una pasarela para salvar el hueco bueno ok o sea que tengo que llegar de aquí hasta allá muy bien vamos a ver coloquemos estos soportes la verdad que sí está bastante interesante este juego ¿verdad? ¿qué piensan ustedes? ¿les gusta o no? ¿no lo probarán? pues la verdad no está tan malo miren ahí está ahí para que probemos nuestra creatividad al máximo porque nos dan completa libertad una completa libertad para esto ok aquí podría colocar este nombre ya como voy ahí y este de aquí a ver me ocurre aquí este y aquí también tal vez aquí veamos acá arriba 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 todavía me faltaría otro espacio acá miren bueno vamos a pasar este más arriba ahí si tenemos ese ahí arriba podríamos bueno puedo hacer esto de aquí vamos a ver por acá ahí entonces este tal es ahí ahora sí ahí está mejor ¿verdad? ahora este de aquí vamos a rotarlo ahí está ¿ven? y este otro voy a ponerlo por acá ahí está miren cómo se ve eso ¿qué tal? ¿les parece o no? ¿les parece? ¿les gusta o no? luego ¿qué más podemos hacer acá? voy a hacer aquí vamos a uno para acá y así podemos colocar este otro aquí y al final ahí está miren sí funcional miren ahí estamos ya después ya más adelante así despacito ya se puede buscar un diseño mejorcito ¿verdad? ¿cuánta estabilidad? gracias bueno vamos a ver ah ¿qué pasó? vaya ¿cómo voy a bajar por este acantilado? ya voy ya voy ahorita te construyo uno tranquilo tranquilo bueno ah agarramos esta ¿eso qué es? un pájaro bueno ¿y ahora dónde? oh ¿de aquí qué? ah ¿qué pasó aquí? a ver a ver cómo bajamos acá esta cuerda que está aquí pues se ve que ahí tengo que hacer algo pero no me aparece ninguna opción o algo ahí vamos a ver más acantilados y cañones podría haber una escalera veo un campamento base pero ¿cómo vamos a llegar ahí abajo? ahí está ¿tienes la capacidad de volar como yo? eh no tu cuerpo está hecho de plástico moldeado por inyección y podría sobrevivir a una caída desde aquí no quiero tirarme por un acantilado te garantizo que rebotarías no te convenzo quizá podamos construir un telecilla una telecilla para esta tirolina ahí está bueno seguimos con las construcciones aquí si no para esto bueno a ver aquí aquí está la tirolina verdad entonces necesitamos esto de acá ok ahí verdad pero necesitamos una base para eso bueno entonces aquí vamos a colocar uno y dos quiero ver ahí luego podemos poner este aquí encima espéreme 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 creo que sería este este si este es para que yo coloque aquí ahí está miren entonces ya podemos generarnos aquí a esto aquí quítate quítate este acá este otro por acá será que cabe ahí sí ahí está miren ahí está entonces ya podemos seguir hacia arriba qué más podemos colocar acá podríamos colocar estos bloques dobles pero sólo tengo dos juegos de esos bueno ahí qué más qué más qué más qué más ahí está ahora necesito ahora necesito como para adentro y este de aquí mejor aquí ve mejor así ahí está no se torció mucho esto qué pasó aquí ahí está ahora sí creo que ahora ya podría colocar este de aquí no ah pero me falta una línea más estas aquí esta aquí vamos a ver aquí ajá ah no es para acá qué hice dupliqué eso esa sí no me la sabía que podía duplicar eso bueno vamos a ver aquí ahora sí y esta ya puede entrar aquí listo creo que ya está enganchado miren probamos simular espera un rato está en equilibrio muy bien de nuevo sí pero y aquí qué bueno la simulación sí dice conectar el asiento a la parte superior como así a este está mal entonces el asiento no está bien y por qué no está bien el asiento este es que está en rojo es que está en rojo y por qué está en rojo aquí ah es que no sé qué raro no entiendo dice conectar el asiento a la parte superior tiene es que este asiento cuando lo ponemos tiene que estar en no tiene no tiene que aparecer ese contorno rojo verdad no entiendo qué pasa aquí si quiero tengo bien ahí está creo que ahora sí ahora sí simulemos ahora sí nos tenía bien colocado el asiento listo finalizar ahora me toca muy bien bueno vamos a ver qué pasa por acá cuánto tiempo voy a estar atrapada en esta montaña ahí está la piloto espíritu de la montaña cómo puedo ayudar a liberarte caí de los cielos y cuando desperté estaba atrapada en esta prisión de piedra terrible te han expulsado del lugar que ocupabas entre los dioses antiguos claro que no soy yo la piloto me caí del avión y estoy atrapada en esta cueva oh oh has sobrevivido espera voy a intentar rescatarte que me espere en serio si se viera si me vieras te darías cuenta de la poca paciencia que me queda bueno qué va a hacer esta muchacha ajá el artefacto que encontré parece encajar a la perfección allá vamos esto tita chiquita ahí tendremos que entrar de plano ok bajamos entonces tengo que atravesar esta puerta parece ser un mecanismo antiguo ok aquí necesito que otro mono de plano verdad lo mismo del mono a ver que dice simula para girar el pedestal que es esto no lo que necesito es otro mono igual verdad coloca la estatua del mono en el centro a esta ok ahí está haz la luz haz el haz de luz debe alcanzar la joya como así el haz de luz debe alcanzar la joya como así simula para girar el pedestal el haz de luz como está eso del haz de luz este va aquí no no entiendo que es eso del haz de luz esta es la luz esta verdad si pero que más tengo que hacer aquí imagino que es esa de luz pero donde coloco la joya no entiendo no entiendo aquí que es esto del haz de luz lamentada joya esta es la que no no entiendo como qué o qué o por qué el haz de luz a ver el haz de luz debe alcanzar la joya pero esta joya no la puedo colocar aquí en ningún espacio con el mono porque ya está ocupado todo y no entiendo esta parte de acá y esto qué es no entiendo es que se muestra con rojo es porque no está bien esto oye el mono está bien porque ahí me dice el mono si el mono si está donde debe estar ahora esto dónde vamos a ver hoy sí estoy en blanco ustedes no tengo ni idea el haz de luz debe alcanzar la joya el haz de luz es este que está aquí verdad pero y ahí qué no entiendo esto hombre qué pasa aquí para qué me servirán estos veamos permítanme voy a salir a ver si puedo salir o a donar el lugar necesito tener una guía una base o algo no miren esto miren aquí no pero es que no tengo algo así como esto no lo tengo ahí aquí está esto es un haz de luz también pero no tengo quisiera tener un modelo o una guía o una base para ver cómo es esto aquí miren ahí ahí está ese es el caminito miren ya entendí cómo está la situación acá o sea o sea que tenemos el mono acá y entonces tenemos que llegar el haz de luz hasta acá saliendo de aquí atrasito entonces ahora sí creo que ya le estoy agarrando el modo a esto aquí luego ya venimos saben que mejor este este ahí luego aquí este otro luego aquí vamos a girar este otro por acá ahí está verdad aquí otro poco ahí vamos bueno yo creo que sí vamos voy bien o no voy bien pero por qué me marca rojo es bueno es que me marca rojo porque me salí del área del cubo verdad por eso bueno probemos aquí a ver qué tal no este no este ahí está y entonces este acá ya podría colocar aquí este no no me lo permitió o sea que todos estos no ya sé sí ya sé es que al girarlo vean aquí aquí está tengo que venir aquí recto vamos a contar uno dos tres cuatro vamos a ver aquí sí uno dos tres cuatro cinco seis siete ocho nueve nueve en línea recta y luego uno dos tres uno dos tres para allá así es la cuestión miren pues así es esto aquí vamos aquí tenemos este pongamos este bueno si les gustan estos juegos de pensar aquí estamos aquí estamos si les gustan ok vamos a ver uno bueno vamos a hacer varias pruebas es ensayo y error esto verdad vamos a ver aquí y golpeó esto miren pues aquí tenemos este simulemos aquí tengo que ir más arriba entonces este va arriba ahora démosle aquí ahora sí ahora sí la cosa es de que wow pero como tengo que subir más eso es lo que tengo que hacer porque si no me va a golpear eso ahí bueno vamos a mover este de aquí vamos a colocar este acá ahora sí ahora sí probemos aquí la altura un poco más necesita ahora sí simulación simulación ahí está la altura ahora sí entonces ahora ya podemos creo que ya podría colocar este aquí ok probemos bien ahora sí y ahora sería uno, dos, tres espacios para allá ay dios tenía que mover al mono este hombre ahí está ay dios algo no quedó bien aquí ahí está entonces ahora necesito este ahí está y tal vez ya podría colocar este aquí ¿verdad? creo que ahora sí o no ahora sí probemos ahí no aquí simular ay le faltó llegar un poco entonces miren pues tengan cuidado cuando estén moviendo algo ok entonces quitamos este este no necesito este ahora sí simulamos eso miren pues qué interesante está esto me gusta bastante aquí nos ponen a prueba ahí estamos buen trabajo adentrémonos más que la aventura continúe ok dice la he encontrado ahí está colgando miren tenemos público queréis un autógrafo en realidad pensábamos que podríamos ayudarte quédate quieta y preparados para el espectáculo sacar las cámaras y esperar el final de la actuación para aplaudir allá vamos qué va a hacer te bajaremos en un momento no te muevas estaría bien gracias asegúrate asegúrate de mencionar que en el periódico la voltereta doble que he dado a librarme sola así pues bueno aquí para dónde vamos ok aquí para dónde para dónde bueno veamos aquí qué pasa aquí con esto tengo que ir allá bueno y aquí qué más para acá aquí tenemos un interruptor pero no sirve de nada ok aquí podemos subir si no estoy mal sí aquí sí vamos para arriba subimos ok aquí hay que romper esto me parece me caí ah nos caímos todos habéis hecho un gran trabajo gracias por bajarme y siento lo de antes a veces me 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 puede el ego habéis notado eso está temblando mis sensores sísmicos detectan mucha actividad agarraos es posible que hayamos provocado un terremoto madre habla con la arqueóloga habéis salvado la expedición qué héroes heroicidad cómo os podemos demostrar nuestro agradecimiento no es necesario estabais en peligro y os hemos ayudado vuestro agradecimiento es lo más valioso bueno ¿y ahora qué? ¿qué es eso? ahí está un cristal de felicidad tal y como había previsto ahí están los cristales vamos a cogerlo esos son los mentales cristales entonces cristal de felicidad el poder es tuyo siento la energía que emana el que emana el cristal qué emocionante volvamos con el abuelo para empezar a reformar el parque ah miren bueno ya regresamos parece que hemos obtenido suficiente energía para realizar una transformación a gran escala seguro que tu abuelo nos espera para probarlo eh estoy aquí bueno vamos a ver amigos ¿qué les parece si paramos aquí por el momento creo yo o tal vez vamos a hacer algo más vamos a encender el dispositivo que de transformación ¿cuál es? ah no es este miremos vamos a encenderlo con la energía que habéis obtenido en la jungla oh miren miren que bien funciona porque no diseñas las piezas de esta atracción ok miren aquí tenemos que diseñar estas piezas de atracción bueno ok bueno entonces mis amigos voy a detenerme aquí con el video espero que les haya gustado está muy bueno este juego aquí estamos explotando nuestra creatividad al máximo ¿verdad? deberían de echarle un vistacito está muy bueno lo hemos probado lo he probado acá voy a continuar con un par de episodios más espero que les guste ¿verdad? y por como siempre pues ahí pidiéndoles su ayuda comentarios likes ¿verdad? espero que les haya gustado y bueno así que dependiendo ¿verdad? si tienen varias si tiene vistas si tienen likes este juego pues me anima a continuar con este 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 juego este último juego de leo que salió ¿verdad? pues les agradezco que me hayan acompañado hasta acá los invito a que se suscriban si no lo han hecho denle clic ahí suscribirse luego clica en la campanita y seleccionar todas las notificaciones para que les llegue el aviso y por supuesto los likes ok muy bien entonces nos vemos en el siguiente video adiós hasta luego